Hoy es un día muy importante para nosotros porque estamos fortaleciendo la unidad de los trabajadores. Estamos reclamando y estamos peleando por nuestros derechos, no contra alguien en particular. Nos quieren vender ese discurso. En realidad, quienes venden ese discurso no dejan de hacer acciones que van en contra de los trabajadores. Entonces, como parcializar la asignación por hijo, algunos la cobran y muchos no. Por lo tanto, no es universal, inclusive de sectores desprotegidos. Porque sacaron la ley de RT para mejor negocio de las empresas, en contra de los derechos laborales. No nos dan para que la RT nos pague, no hay nada de prevención en la salud laboral. Nos pagan, nos van a pagar lo que ellos quieren y encima nos quitan el derecho a reclamar legalmente hasta que corresponda. Esto lo ha hecho este gobierno que tiene el 54% que no le pone el impuesto a las ganancias, a la renta financiera, porque todavía gobierna cabalo para este gobierno. El ministro de Economía de Cristina es cabalo, porque la matriz económica de este gobierno de Cristina es la matriz económica de los 90. Contra lo cual tuvimos que pelear, contra lo cual salimos a la calle, contra lo cual habíamos logrado algún avance, pero hoy por hoy, hace dos años, no convocan a las paritarias, o si las convocan, las convocan con el número que ellos quieren. Por lo tanto, que no digan que somos nosotros los que vamos en contra de alguien. Tenemos una necesidad de trabajadores, de estar mejor organizados y de vivir más dignamente, que nos corresponde. Por eso estamos en la calle, por eso estamos cortando en toda la ruta del país y lo vamos a reforzar más cuando haga falta y cuando más nos podamos juntar con el resto de los compañeros. Bien, Alberto Igoli, bueno, los trabajadores judiciales también sumándose a esta jornada de lucha. Sí, los trabajadores judiciales en toda la provincia estamos sumados a esta jornada de lucha. Hay compañeros en prácticamente todos los cortes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros estamos por la eliminación del impuesto a las ganancias, para la universalización de las asignaciones familiares, para un sueldo mínimo de 5.000 pesos para todos los trabajadores. Entonces, imagínense que los jubilados están cobrando entre 1.800 y 1.900 pesos y el salario mínimo y vital y móvil que fija el gobierno nacional es casi 2.800 pesos y es por lo menos un 45% menos. Entonces, estamos por todos esos puntos, estamos por la unidad de los trabajadores y estamos para luchar para que este gobierno cambie el rumbo. Nosotros no queremos echar a nadie, sino que este gobierno cambie el rumbo y que dé más a la clase trabajadora. ¿Qué análisis hace de esta situación, de estos puntos en común que han encontrado varios sectores sindicales? Bueno, esto se llama unidad en la acción, cosa que no se había hecho un tiempo atrás. O sea, coincidimos en varios puntos con las demás centrales obreras, con la CGT de Moyano, con nosotros en la CTA de Michelli, con la Federación Agraria y esos puntos en coincidencia nos lleva a la unidad de acción. Si esos puntos se dispersan, seguramente estaremos separados nuevamente, pero mientras sean los mismos, saldremos a la calle a luchar por todos.